...empezó a bajar. No, a mí me llaman para vacunarme y voy. Obvio que estamos en el esquema, en el caso del coronavirus, es todo voluntario. Es un alma bella, María. Ayer nos vacunamos para la gripe, acá en la radio, y el caso de coronavirus, al ser vacunas que todavía están con permisos provisorios, no está dentro de la vacunación obligatoria, sino que es voluntaria. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. A ver, Cristina Fernández de Kirchner vuelve a jugar a fondo y fuerte con un tema que la obsesiona, que es el tema del Poder Judicial. Salió a enfrentarse con la Corte Suprema. La Corte Suprema había sacado un fallo en el que cuestionaba la reforma al Consejo de la Magistratura, que es el organismo que participa en la designación y remoción de jueces. En ese contexto, la Corte dijo que una ley que había promovido Cristina Kirchner cuando era legisladora rompía los equilibrios que demandaba la Constitución. Entonces le dijo, tiene que haber una conformación del Consejo de la Magistratura, donde están representados abogados, jueces y poder político, digamos, congresistas y delegados del Poder Ejecutivo. Tiene que haber un equilibrio entre esta representación. Le dijo, sancione una nueva ley, le doy 120 días. Y si no, volvemos a la ley anterior a esa reforma. Bueno, como en esos 20 días, 120 días se cumplieron sin que saliera la nueva ley del Congreso, que se está discutiendo todavía, volvió a conducir el Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte, que es Rosati. Y le dice, como ahora son 20 miembros y no 13, me faltan dos congresistas. Mándeme. Cuando le van a mandar, le tocaba por la división de bloques un lugar a la oposición, a Luis Juez en el Senado y a Reyes del Radicalismo, en la Cámara de Diputados. Ahí se paró de manos Cristina Kirchner y dijo, ¿por qué no va a cumplir? Perdónenme la introducción porque es un tema espinoso. Pero le dicen, tiene que cumplir con el fallo de la Corte, mande un legislador. ¿Qué hizo Cristina Kirchner? Dividió a su bloque ayer a la noche. Entonces dijo, ¿saben qué? El tercer bloque ahora que el Frente de Todos ya no es el Frente de Todos que conduce Mayanz. Hay un Frente de Todos que conduce Mayanz y otro hiperkishnirista que es el que conduce Juliana y Tulio. Dice, ahora le toca, el tercer bloque es el de y Tulio. O sea, que ahora no va juez, va de y Tulio. ¿Para qué? Si ven las cuentas de los opositores hoy, ayer a la noche, pues todo esto ocurrió a las 10 de la noche, cuando contra las cuerdas Cristina Kirchner se ve obligada a elegir entre incumplir un fallo a la Corte o mandar uno a la oposición, dice, divido el bloque y mando uno mío. Al mandar uno de ellas pasa a controlar el Consejo de la Magistratura, el oficialismo, el kirchnerismo. Este es el contexto. Este es el contexto, perdónenme. Con lo cual, ya antes de que esto ocurriera, Cristian Ritondo, el titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, estaba indignado exigiéndole a Cristina Kirchner que procediera a mandarle la designación al Consejo de la Magistratura. Vamos a llamar a la reflexión al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa, y a la presidenta del Senado de la Nación, don doctor Fernández de Kirchner, para que retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo de la Corte Suprema de la Nación. Este tipo de fallos no tiene una libre interpretación política, sino son de cumplimiento efectivo. Así que solicitamos que en el día de hoy se notifique al Consejo de la Magistratura los nombres designados por la Unión Cívica Radical en la ordenada de la Cámara de Diputados, a la doctora Roxana Reyes, y a la propuesta de Luis Juez en el Senado de la Nación, hecho por el bloque Frente PRO. Bien, en lugar de Luis Juez, Cristina Kirchner va a mandar a Juliana de Itulio, seguramente, y se va a armar un despelote, va a judicializar esto también. Lo que no entiendo, David, vos que sabes tanto del Parlamento, ese otro proyecto que ya salió con media sanción del Senado, que no tiene representación de la Corte, que Cristina no quiere, si Diputados lo aprueba, ¿ahora vuelve a cambiar de forma el Consejo de la Magistratura? Claro, sí, porque en realidad es una ley que está siendo discutida en el Congreso de la Nación para modificar la ley de conformación del Consejo de la Magistratura. El problema es que en Diputados no están los números para poder aprobar algo así. Ahora tiene un lío bárbaro, Massa, porque Cristina Kirchner hizo esta movida. ¿Qué va a hacer Massa? Se supone que tiene que designar a Roxana Reyes, que es del radicalismo. ¿Qué dijo Roxana Reyes? Yo no creo que en Diputados haya la misma voluntad política de generar este escándalo. Esto es propio de la vicepresidenta, ¿no? Que, insisto, ha demostrado que su agenda pasa únicamente por la justicia. Desde que asumió como vicepresidenta, únicamente está trabajando para su propia impunidad. Y este es un paso más, ¿no? De conseguir la suma del poder. Esto habla a las claras que es la agenda de la presidenta. Yo no creo que Sergio Massa esté pensando en hacer, espero, o que un diputado se esté pensando en hacer una cosa semejante. Bueno, ¿qué hará Sergio Massa, no? Lo más probable es que Massa... Decime a Reyes. Y te quiero hablar a vos, que estás ahí, ¿no? Que estás ahí, sí. Lo que va a hacer seguramente es conformar la comisión de peticiones de la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados presente a Reyes y a partir de eso, la semana que viene, le dé curso. La otra opción es que haga lo mismo que... Igual no necesita, porque ya con la movida de Cristina Kirchner cambian la mayoría. Lo que ella quiere es controlar el quórum en el Consejo de la Magistratura. Si en lugar de... Si manda a alguien propio, en lugar de mandar a Luis Juella, conoce o maneja el quórum del Consejo de la Magistratura, que es lo que le importa. Y plantear una otra discusión adentro del Consejo de la Magistratura que es cómo se elige al presidente del Consejo de la Magistratura, que es un cuerpo colegiado, que se elige votando, pero que ahora... Está Rosati, mientras tanto el presidente de la Corte Suprema, cosa que Cristina Kirchner no quiere. Bueno, otra discusión, el nuevo impuesto que promueve el gobierno a la renta inesperada, empresas que hayan tenido las ganancias extraordinarias durante el periodo de la guerra, con una facturación y ganancias... O ganancias por arriba de los mil millones de pesos. El Ministerio de Economía estima que son entre 50 y 100 empresas, no más las que pagarían este impuesto especial, en caso de que el Congreso lo apruebe. Ayer Rogelio Frigerio, el exministro del Interior de Macri, actual diputado nacional, se quejaba, como toda la oposición, y anticipaba que van a votar en contra de este nuevo impuesto. El impuesto se llama renta inesperada, pero no es inesperado que el gobierno apele a un nuevo impuesto cuando tiene un problema. Lo inesperado también en la Argentina es que haya todavía empresas que hayan sobrevivido a todos estos gobiernos. Y creo que además tenemos un impuesto a las ganancias, que es el que absorbe precisamente las ganancias esperadas o inesperadas. Es decir, esto no tiene nada que ver con lo que necesita la Argentina y por eso, y también por el compromiso que tenemos con nuestros votantes, nos vamos a oponer a que siga aumentando la presión impositiva en la Argentina, que ya es asfixiante. La Argentina tiene que ir para el otro lado, tiene que empezar a bajar la presión impositiva, que es una de las más altas del mundo, además. Bien, esto decía Frigerio, también fue un de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina, en contra del nuevo impuesto. Este impuesto es inesperado. A 165 impuestos que tenemos, sumarle otro más, no es nuestra política. Ahora, yo no voy a opinar hasta tanto no tenga la descripción del tributo y la opinión de los técnicos, porque yo no soy un tributarista. No opino con el estómago, opino institucionalmente. Bueno, la verdad es que Fune Rioja sabe que de los 165 impuestos que menciona está poniendo en una misma bolsa cosas que, a ver, uno puede discutir la carga impositiva, plantear si es excesiva, cómo pega sobre las pymes, hay un montón de discusiones para dar si es regresivo o no el sistema impositivo en la Argentina, etc. Ahora, 165 impuestos es un informe que la oposición y Fune Rioja promueven que pone en el mismo nivel, por ejemplo, monotributo, pago de autónomos y aportes patronales. Yo, o soy un trabajador en relación dependencia, o soy monotributista, o estoy en autónomo. Yo soy un relevamiento del... No puedo tener las tres condiciones al mismo tiempo. De esos hay un montón. Entonces, incluye también el impuesto al tabaco. En el mundo entero hay impuesto al tabaco para desalentar el consumo de tabaco. Sí, a los bienes suntuarios, digo, cosas que van por ahí. Ahora, esto tiene que ver, digo, que existe... Es cierto que en Argentina hay muchos impuestos. Lo que pasa es que cuando vos pones en la misma bolsa, 165, eso no estás diciendo mucho. No, y la pregunta que me parece resolver es si ponerle una alícuota a 50 o 100 empresas que ganaron por un contexto muy particular, una alícuota de ganancias mayor sobre el excedente, está mal. Como para plantarse en un lugar y decir nosotros no subimos impuestos. Sí. Justo en ganancias que es progresivo. Digo, mientras más ganás, más pagás. Exacto, sí. Totalmente. No es lo mismo. No es lo que le pasa por ahí a una pyme o al que paga IVA porque consume gran parte de su salario en pagar alimentos, entonces paga todo a través del IVA, le pega muchísimo. Son dos cosas distintas. Bien, mientras tanto, el gobierno dijo que igual se apruebe o no este nuevo impuesto, ya tiene el financiamiento para pagar el bono que anunció, 18 mil pesos para trabajadores del sector informal, empleadas de casas particulares, monotributistas A y B, categorías, van a tener que inscribirse en la ANSES, en la página web del ANSES todavía no está la inscripción abierta, les vamos a informar, pero se van a tener que inscribir. No así los jubilados y pensionados que van a recibir los 12 mil pesos restantes, ya tenían el bono de 6 mil pesos en abril, se va a sumar ahora 18 mil, para los que ganen hasta dos jubilaciones mínimas, en el caso de los jubilados. ¿Qué más? Mientras tanto, Martín Redrado, el expresidente del Banco Central, contó que tiene charlas periódicas con Cristina Fernández Kirchner, estuvieron súper enfrentados, ¿se acuerdan que Redrado se había abroquelado en el Banco Central? Se negaba a renunciar, defendiendo, decía, la autonomía del Banco Central, cuando Cristina Kirchner lo desplazó, siendo ella presidenta. Bueno, han limado asperezas, y Redrado dice que al gobierno todavía le falta un plan consistente para poder bajar la inflación, el principal problema, 6,7 en el mes de marzo. Los argentinos perdimos poder adquisitivo, el salario va, todos nuestros salarios van corriendo por detrás de la tasa de inflación, y en realidad, estas aspirinas que nos dan cuando tenemos un cáncer, como es el caso de la inflación, aspirinas me refiero a bonos que se dan para paliar la previa de poder adquisitivo, no es más que patear la pelota para adelante. No genera un plan integral para atacar la inflación, sino simplemente un pequeño paliativo que se es pan para hoy, hambre para mañana. Pan para hoy, hambre para mañana, dijo Redrado, mientras que Kicillof, escuchen al gobernador de la provincia en un acto de la UOM, en Mar del Plata, totalmente exaltado. Muchos trabajadores y trabajadoras votaron a Macri, porque Macri en un spot, en aquel momento dijo, en mi gobierno me pongo en spot, ningún trabajador va a pagar el impuesto a las ganancias. Perdone el exabucto, los cagó, los cagó. Cuando yo dejé de ser ministro, un millón de trabajadores pagaban el impuesto a las ganancias. Cuando volví a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, dos millones. Eso fue Macri, la estafa y la mentira. Pero ellos lo votaron, el votito se lo quedó. El votito se lo quedó, decía Kicillof. Es cierto que una de las promesas había sido, ¿no?, bajar el impuesto a que ningún trabajador iba a pagar ganancias y quedó, digamos, redujo en su momento la cantidad de gente que pagaba ganancias. Después volvió a subir por la no actualización, ¿no? Pero es cierto que la promesa de que ningún trabajador iba a pagar ganancias fue una de las promesas incumplidas de Mauricio Macri. Mientras tanto, sigue la operación en Ucrania. El objetivo de Rusia, y así lo planteaba su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, es tomar control de la región del Donbass y también de Mariupol. O sea, el sur y el este de Ucrania son hoy los lugares donde se concentra la batalla. Zelensky, el presidente de Ucrania, no quiere dar por perdido ninguna parte del territorio ucraniano y Rusia se concentra ahora en estas dos zonas. El objetivo en el este de Ucrania tiene como objetivo, como se anunció desde el comienzo de la operación, liberar totalmente las repúblicas de Lungast y Dontesk. Esta operación continuará. Estamos en una nueva fase de esta operación, está comenzando de esta nueva fase. Será un momento muy importante de esta operación especial, así que redoblando los esfuerzos militares, Rusia ahora sobre el este de Ucrania. 7 y 14 de esta mañana. Mucha neblina, atención, bajísima la visibilidad. De Pechmo. Persona de Jesus.